Oiga, y es momento de ir a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Omar Patiño. Omar, ¿dónde andas? ¿Qué nos tienes? Gracias, Blanca. Muy buenas tardes a nuestros amigos de Reporte H. Como ya lo habíamos adelantado hace unos momentos, su voz tiene peso con nosotros. Su voz, su denuncia es importante para nosotros. 56, 24, 10, 47, 10. ¿Por qué le digo esto? El día de ayer nos encontrábamos exactamente en esta misma calle. Es la calle de Córdoba, entre Tabasco y Álvaro Obregón. ¿Lo recuerda? Déjame decirle que ayer, exactamente en estos puntos, se encontraban tremendos baches, tremendas oquedades. Sí, ayer varios vehículos quedaron varados exactamente después de que caían, exactamente caían en este punto. Y, bueno, pues obviamente tronaban sus llantas, se les bajaban y ya les había comentado que más adelante se encontraban por lo menos tres vehículos. Hoy le agradezco a las autoridades correspondientes, principalmente de la alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque, mira, Blanca, ya nos hicieron el favor o le hicieron el favor a nuestros vecinos de la colonia Roma. Ya han tapado estas oquedades. Hace unos momentos los observábamos trabajando precisamente en este punto, en la calle de Córdoba. Y hoy ya luce distinta la calle. Ya la gente, los transautomovilistas, pasan sin estar esquivando los hoyos. Ve nada más. Ayer mencionábamos precisamente aquí una cuneta en este parche que colocaron. Y hoy ya luce distinto. Acompáñenme, querido Brian, porque ya están aquí nuestros vecinos de la colonia Roma. Y de verdad que es importante mencionar que su voz de verdad siempre es atendida en Reporte H. Y en esta ocasión, no en la excepción. ¿Cómo están, vecinos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Laura Sarvide. Laurita, ¿cómo ve usted? Laura, hombre. Bueno, doña Laura, ¿cómo está usted? ¿Ah, tampoco? ¿Cómo está usted? Ah, chica. Muy contenta, porque apenas ayer vinieron a grabar. Y yo, pues, la verdad, dije, uy, quién sabe. ¿Y qué tal? Al día siguiente. Exactamente. Al día siguiente hicieron el trabajo y estoy muy agradecida con ustedes y también muy agradecida con los trabajadores. Que eran nuestros padres, ¿verdad? No, hombre, estamos a sus órdenes, Laura. De verdad que muchísimas gracias por su confianza. Ayer, después de este reporte, se acercaba a nosotros y sí la vi dudosa, pero hoy creo que la duda ya no. Ya no voy a dudar ni a ti ni a Heredaldo Televisión. Y ya que estamos en estas, el muérdago. Sí, claro. Por favor, ayúdenos, el muérdago, porque si no se van a acabar los árboles en 10 años en la Roma. Eso ya lo dijimos y vamos a estar muy pendientes. Muy bien. Laura, muchas gracias. A ti. Ahora déjeme platicar con Toñito. Toñito, quien nos hizo la denuncia, ¿cómo viste, Toñito? Muy bien, muy eficiente. Nuestra respuesta. De inmediato. Muchísimas gracias. Vamos rápido, rápido. Y a partir de hoy también ya verán nuestros vecinos. Blanca, hay que mencionar que a partir de hoy ya van a haber más rondines por parte de elementos de la policía, exactamente en esta calle de Córdoba y gran parte de la colonia Roma, querido Toño. Muchísimas gracias. Es un placer. Gracias a ti por tu denuncia y sobre todo gracias por tu confianza. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos con un muy buen sabor de boca blanca porque lo volvimos a hacer, cumplimos de verdad y les agradezco infinitamente que nos hicieron caso en esta ocasión en la Alcaldía Cuauhtémoc. Gracias de verdad a todas las autoridades que participaron y sobre todo gracias a usted. Su denuncia es importante en este programa. Su denuncia sí es atendida y su voz tiene peso aquí en Reporte Anche. Muchísimas gracias, Omar. Oiga, y ahí te encargo que en vez de parchear la próxima vez, pavimenten otra vez la calle, ¿no? Sí, 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 de hecho, de hecho hay que mencionar que este, este, una primera etapa, por llamarlo de esta manera. Ah, ok, ok. Porque tiene que compactar precisamente el pavimento para posteriormente desde la esquina de Tabasco hasta... Estarán precisamente ya a hacer una repavimentación. Perfecto. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta porque esto tardará cerca de unos siete a diez días aproximadamente. Ok. Se compró. Pues ahí lo tenemos, Omar. Muchas gracias. Ya comienza a echar el asfalto, el asfalto. Pues ahí lo tenemos, Omar. Gracias. Pues ahí está una denuncia más que pues le damos trámite aquí en Reporte H. Y como ya lo decía mi compañero, ahorita solamente fueron a parchar estos baches, pero en unos cinco o siete días van a estar repavimentando esta calle porque si nada más le ponen pues una parchadita, evidentemente después se van a volver a hacer estos baches. Y ahí, ojo, pues están nuestros impuestos. Con eso lo pagan y con eso lo pagamos nosotros también. Gracias, Omar.